52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Vamos a iniciar en Macal, en Texas, con la información porque dos ciudadanos mexicanos fueron condenados a 20 años de prisión federal después de que un juez los encontró culpables de participar en un esquema de lavado de dinero, además de tráfico de inmigrantes hacia los Estados Unidos. La Oficina Fiscal Federal dio a conocer que se trató de una persona llamada Luis Enrique Moctezuma Acosta y de Scarlett Fuentes Gabarrete. Durante su juicio, ambos se declararon culpables de los cargos y se reveló que estaban viviendo ilegalmente en la ciudad de Misión, Texas. Los investigadores estiman que los sospechosos traficaron a más de 2.000 personas por todo el país. Es importante recordar que los dos fueron arrestados en marzo del año pasado cuando las autoridades ejecutaron varias órdenes de registro en las propiedades de la pareja. Aquel día incautaron más de 1.5 millones de dólares en efectivo y decomisaron propiedades valuadas en casi 3 millones de dólares. El juez federal Randy Crane condenó a la pareja a 20 años de prisión y enfrentarán procedimientos de deportación tras su sentencia. Le comento que en la ciudad de Alamo, Texas, un hombre llamado Héctor José Sánchez ha sido condenado a 40 años de prisión por haberle causado la muerte a un niño de 10 años. Sánchez se declaró culpable en el tribunal del condado de Hidalgo por su papel en la agresión con un objeto no identificado. Los cargos fueron de asesinato capital de un menor, lesiones graves a un niño con intención y heridas graves a un menor por negligencia. La madre del niño llamado Cristal Pelayo ya había sido condenada a 25 años de prisión en junio tras declararse culpable de lesiones graves por omisión. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Le mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio. Muchísimas gracias. Por ahí estamos. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Y mire usted, el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, se declaró no culpable ante un tribunal federal de Chicago. Se está enfrentando a cargos muy serios de narcotráfico y lavado de dinero que podrían alcanzar hasta la pena de muerte. Esta declaración se produce después de su sorprendente arresto y la presunta traición internacional que llevó a su captura. El arresto de Guzmán López fue facilitado por una supuesta trampa para el mayo zambada, quien fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos. La DEA considera que estos arrestos golpean al corazón del cártel responsable de gran parte de las drogas que llegan a los Estados Unidos. Déjeme informarle que debido a los recientes arrestos relacionados al crimen organizado, las autoridades norteamericanas están emitiendo una advertencia para todos los viajeros por el potencial vacío de poder que se podría desenvolver en una guerra interna del narcotráfico. Dicen, la gobernadora de Chihuahua, México, ha pedido estar listos para el peor de los escenarios, ya que no está claro si la detención de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López fue una rendición o una traición interna. Además, una firma de seguridad privada aconseja a los estadounidenses que mantengan la vigilancia y que sigan las advertencias de la embajada para evitar ser atrapados en posibles disturbios. Vamos a un corte comercial, es muy rápido, regresamos enseguida con más noticias. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo para toda la gente que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana y el mundo. 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales. Esto es obviamente para homenajear la labor de ellos. También conocidos como guardabosques. Están comprometidos con el cuidado de los bosques, áreas protegidas, parques nacionales y estatales. También son conocidos en varios países como los rangers, los guardafaunas, los guardabosques, agentes forestales, guardaparques, entre otras denominaciones. Felicidades a ellos. Continuamos en el Valle de Texas porque vamos a darle la información más actualizada sobre los precios de la gasolina. En la ciudad de Farc podemos encontrar el combustible en los 2 dólares con 97 centavos. Pero la gente de la ciudad de Harlingen la tiene un poco más cara. El precio ahí, el precio promedio es de 3 dólares con 3 centavos y en la ciudad de Río Grande el galón está en 2 dólares con 99 centavos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe también. Sea parte de nuestra comunidad de 52televisión.com Enviamos un cálido saludo también a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de nuestra página oficial 52televisión.com Nos vamos rápidamente a la ciudad de La Joya, Texas, donde un anciano de 82 años lamentablemente murió después de haber sido atacado por un enjambre de abejas africanas. Los hechos ocurrieron en la calle Garza, adentro de la vivienda de esta persona. Cuando los bomberos llegaron también fueron atacados, pero ya no había nada que pudieran hacer por el señor. Su esposa también sufrió picaduras varias veces, aunque no recibió heridas mortales. Se espera que se recupere completamente. Vamos a conocer los resultados de la lotería que se realizó ayer por la noche. ¿Están listos para conocer los números ganadores? Aquí están. Fueron el 11, 27, 30, 33, 44 y el número 16. Felicidades a los afortunados ganadores. Y no se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más noticias en 52televisión.com Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene Rubín. Mejor sí hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente. Porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com, donde usted se debe de informar. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a ver cómo va a estar estos días el clima? Vamos a presentar las gráficas actualizadas para que usted sepa lo que va a suceder en estos días. Este al pendiente. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas tendremos sol toda esta semana con algunas nubes y con temperaturas mínimas de 24 grados y con una máxima de 37 grados. Momento de ir a los deportes con nuestro compañero Víctor Ortiz. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Los reinos de Tampandain tienen el respaldo que necesitan para construir un estadio largamente esperado luego de que los comisionados del condado de Pinellas aprobaron la parte del financiamiento que le corresponde al condado del centro oeste de Florida para el estadio con una capacidad de 30 mil asientos. El condado votó 5 a 2 para aprobar el gasto aproximadamente de 312.5 millones para su parte de los costos del estadio de béisbol a partir de los ingresos ingenerados por un impuesto al alojamiento que se le puede gastar en el gasto de relación con el turismo y el desarrollo económico. Eso lo dijeron. Y en más noticias, el tremendo Buddy Finke, el atleta olímpico de 24 años de Tampa, no oculta sus sentimientos para ganar la plata de los Juegos Olímpicos de París 2024. Finke es un ex alumno de la Universidad de Florida que se quedó a las puertas de defender una medalla de oro en los 800 metros de estilo libre masculino que ganó en los Juegos de Tokio 2020, terminando segundo detrás del inrandés Daniel Winfrey en la piscina de París. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¡Que ruede el balón! Muchísimas gracias, Víctor, por tu información. Ahora acompáñenme a ver qué hay de nuevo en el mundo de los espectáculos. Los conocidos cómicos estadounidenses Jimmy Kimmel y John Mulaney han renunciado a presentar la próxima ceremonia de entrega de nada más y nada menos que los premios Oscar. Imagínense, bueno, Jimmy es actualmente el cuarto presentador con más apariciones en las galas de los Óscares. Sin embargo, ambos dicen que tienen una agenda bastante apretada. ¿Usted quién cree que vaya a dirigir el evento de los Óscares este año? Lo leemos. Cuando tú llegas muy empoderado a ladrarle a un guajolote sin saber lo que te espera a ti y a tu dueña, agárrese. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. Recuerde que nuestras redes sociales aquí están. En todas ellas nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Solina Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenla bien. Solina Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solina Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado.